Conoce 3 de las razones del porqué debes estudiar Ingeniería de Software en Ucompensar. Gracias a nuestro modelo Universidad de Empresa, hemos construido el mejor plan de estudios enfocados en las necesidades de la industria. Segundo, puedes certificarte en las tecnologías, lenguajes y frameworks más apetecidos en el mercado, pues tenemos convenio con las empresas multinacionales más importantes del sector, como Google, Amazon, Microsoft, Oracle, entre otros. Tercero, nuestros graduados son altamente solicitados, con una tasa de empleabilidad del 97.5% al momento de graduarse y del 100% antes del primer año. ¿Qué esperas? En Ucompensar hay un puesto para ti. ¡Ocúpalo!